Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este es otro chismecito de Romis en la Ciudad de México. Quiero reportar al señor Luis Rodríguez que me debe 5 mil 500 pesos. Él me contactó por este grupo, me rentó un cuarto en la alcaldía... G.A.M. En el cual me dijo que únicamente me pediría la renta y que el depósito no era necesario. Dijo que la habitación contaba con internet, no fue así. Yo necesitaba internet para trabajo. Días después me dijo que apenas le habían cortado el servicio. Después de 15 días me dijo que siempre se iba a necesitar el dinero del depósito para poder arreglarlo del internet. Y comprar un colchón nuevo. Accedí porque era algo que necesitaba y planeaba estar un año ahí. Me confié porque él me dijo que el depósito se me regresaría. Nunca arregló el servicio de wifi y mucho menos compró el colchón. Me empecé a sentir incómoda en ese lugar. Entonces solo esperé a que pasara el primer mes y estar en otro lugar agradable. Le avisé al señor Luis 10 días antes que me iba a ir, que por favor me regresara el depósito. Que ni siquiera arregló lo que me había prometido. Él me ha dicho que sin problema me regresa el dinero del depósito una semana máximo. Quedó muy formal en transferirme el dinero y desde esa fecha me ha mentido de que me deposita cada semana. Eso ocurrió en septiembre. Le he escrito este tiempo y me ha inventado de todo. Desde que lo asaltaron en su carro. Su madre muy grave en el hospital. Le robaron el celular. Que el señor se encuentra muy mal. El señor se hace decir psicólogo y pues qué poca ética y moral. Y bueno, él está en este grupo y por lo visto ya no responde mis mensajes. Aquí conversaciones de lo que me ha dicho. Ya al rato queda Moni, tranquis. Mónica, me asaltaron. Y mira lo que pasó. Si no me estoy pasando de listo y si te voy a pagar. Te doy de aquí al sábado. Es la última vez que te lo voy a decir. Y no es una cantidad pequeña. A ver, tranquila, sí. A mí me hablas así, va. A mí le bajas. Porque si te pago y si no, eh. Y no me importa. Así relájate, Mónica, en verdad. Así que no me voy a quedar con tu bar, ok. Sí, sé, quedé en un día. Te expliqué lo que pasó. Sí, al rato te deposito. Sí, pero te avisé desde 10 días antes que me iba a ir. 18 de octubre. Ya voy al banco, ok. Di, acabo de cobrar. Ok. Te sigo esperando, Luis. Es dinero que necesito. Ya estás jugando con el mismo pretexto. Ya voy, ok. No te puedo depositar todo. La verdad, ahora te doy eso y estos días te paso lo demás, ok. Tengo mal a mi madre. Y pues ahora estoy en el hospital. Noviembre. Dime cuándo. Solo necesito saber cuánto tiempo más. ¿Dos semanas? ¿Dos semanas más? ¿Mmm? Su, aguanta mañana. Voy. Sí, empeño mi moto. Por favor, por favor, pásame la mitad. Pásame algo. Ahora no te bloqueo de nada. Para lo más fácil es no pagarte y listo. Y te bloqueé de todos lados. Les puedo decir en seguridad que no te dejen pasar y listo. Y mira, me quito que esté cobrando para más fácil, pero no soy así. Estoy pasando una mala racha. Y pues ya quiero pagar por neta, me hasta pena y me molestar de ver. Y me esté cobrando en verdad. No creas que me guste que me mandes mensaje para cobrar. Tengo la presión de pagarte a ti y una amiga más. Y pues no hay perfil para hacer la cobración. Oigan, no es por nada, pero no sé por qué se me hace conocido este muchacho. Pero el nombre no me suena.